Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. María, explícame quién es Vladimir, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Claro que sí, doctora. Yo estoy demandando a este señor, porque él es la expareja de mi padre, lo estoy demandando por la suma de 250 mil dólares por daños y prejuicios, porque este señor acabó con toda la vida de mi padre, destruyó mi familia y aparte de eso, lo dejó en la ruina, lo dejó sin casa, lo dejó sin nada, lo dejó sin su compañía que él había hecho, él tenía un salón y ahora todo está a nombre de este señor. No entiendo ni por qué mi padre está mal de la cabeza, está completamente ido, completamente. A ver, explícame los hechos. Claro que sí, mire, todo pasó cuando yo tenía 17 años, mi mamá encontró a este señor y a mi padre teniendo una relación, mi familia se acabó completamente, yo y mi madre nos movimos para España, repartimos todos los bienes, la casa mía y la de mi madre la vendimos, mi padre se quedó con su salón, pero ahora no entiendo por qué su salón de belleza que tenía mi padre ahora está a nombre de este señor. Bueno, pues vamos a irlo averiguando poco a poco. Claro, bueno, y después yo y mi madre nos movimos para España, hace después como casi un año, mi padre me habló para atrás y me dice, oye, mi hija, ¿sabes qué? Mira, yo quiero que yo y tú estemos igual, que estemos otra vez reunidos, te extraño, quiero que aceptes mi relación, que yo soy gay, y dije, ¿sabes qué, papá? Ok, sí, está bien, es mi padre, ¿cómo lo voy a dejar solo? Dijo que viajé otra vez para acá, vine a conocer a Vladimir, me pareció un muchacho excelente, dije, bueno, ¿por qué no me había dado la oportunidad de conocerlo antes? Dijo, ok, está bien, mi padre está feliz, está contento, ¿qué mejor, qué más quiero para mi padre? Me regresé para atrás, aproximadamente casi unos seis meses, más o menos, me habla mi padre para atrás y me dice, oye, me voy a casar. Dije, wow, ok, le fue bien, y dice, sí, dice, y les tengo una sorpresa, por favor, no faltes, y dije, ok, está bien, llego el día de la boda, todos esperando allí, ya Vladimir estaba en el altar esperando a mi papá, bueno, pues que nos topamos con la sorpresa que va entrando una novia, dijimos, oye, esta novia se equivocó, está en la iglesia equivocada, ¿qué está pasando? No, pues la novia siguió, como si nada, hasta el altar, se quita su velo y es mi papá. Imagínese, doctora, imagínese. Era una sorpresa para todos, ni yo sabía, doctora, o sea, nos quedamos todos en shock, pero lo peor de todo es que este señor, en vez de reaccionar de otra forma, reaccionó violentamente, lo golpeó, lo intensamente lo golpeó, mi esposa me tuvo que ayudar a separarlos, mi padre salió de la iglesia, corre y corre, no lo encontraba por ningún lado, doctora, y es más, traje un video, solo entregué a producción, a un video de cuando yo lo encontré, estaba devastado. O sea, la boda no tomó lugar. No, no tomó. Claro que no, doctor. Por culpa de este, lo cortó completamente. Ok, ok, déjeme ver las imágenes, señor director. Ahí voy llegando yo, allí fue donde yo lo encontré, doctora. Estaba devastado, no sé si puede haber, está lleno de sangre, de su nariz, completamente. Pero yo me quería casar con un hombre, no con un payaso, así llegó al templo. No, estaba devastado, doctora, llore y llore, yo lo quería llevar al doctor porque, ve nada más. O sea, pobrecito, mire, no quería él, se resignaba, ni era doctor. Esa es una payasada, nada más. Lo convencí de pedir a irnos para la casa, doctora, pero no, 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 te pasas, en serio. Claro que no. Te pasas, se supone que era la vida de tu vida. espérate, después de este momento que encuentras a tu padre que la boda no se llevó a cabo, lo llevas a la casa, me imagino. Sí, lo llevo a la casa, lo tranquilizo, todo fluyó perfectamente normal, yo seguí mi vida normal, seguimos todavía en comunicación, este señor no supimos nada de él, se perdió completamente, se quedó en el apartamento donde vivían ellos, yo seguí para España, me hablaba de vez en cuando con mi padre, o sea, después aproximadamente como un mes, me habló para atrás y me dice, oye, mi hija, me estoy sintiendo mal, mi cabeza me está doliendo demasiado, me mareo mucho, se me olvidan las cosas, ya no sé qué hacer, y dije, oye, ve al doctor, ¿estás tomando algo? Me dice, sí, de vez en cuando, medicamento, digo, ok, pero no hasta que le hablé una vez y me dice, bueno, le digo, hola papi, ¿qué estás haciendo? Me dice, papi, ¿de qué me estás hablando? ¿Quién eres? O sea, no se acordaba de ti. No se acordaba de mí, no, entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Tengo que ir, yo tengo que ir a ayudarle a mi papá, me vine, lo llevé al doctor otra vez, más aquí tengo la evidencia, de cuando lo llevé al doctor, lo que le diagnosticaron, perdió completamente el conocimiento, por culpa de este señor, la violencia que eres. Claro que no, no fue violencia, no fue violencia. Ok, dice aquí que ha sido diagnosticado con anterograde amnesia, un tipo de amnesia, porque tuvo una fractura de cráneo y está teniendo episodios de irritabilidad, cambios en su memoria, su personalidad y todo esto está relacionado a un trauma que sufrió hace un mes. Sí, y el único golpe que llevó otra vez el día de la boda, que este salvaje le pegó. Entonces a ti te han nombrado custodiantes de tu papá. Cuando yo lo llevé al doctor, no tiene ninguna otra familia más que yo, así que yo me tengo que hacer cargo de él, pero yo no puedo porque yo no vivo aquí. Claro, tú vives en España, ok. Y esos cheques, doctora, yo los encontré, ahorita estamos en el apartamento que era de ellos, yo miré entre todas las cosas, fue cuando me di cuenta que las propiedades, no encontré ni un papel de las propiedades de mi padre, lo único que sé es que están a nombre de este señor y esos cheques fueron desde antes de que se casaran, él estuvo dando dinero a este señor para el negocio, mi padre no hubiera hecho eso. ¿Qué te pasó, Vladimir? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Primero que nada, yo lo que vengo aquí a exigir una orden de alejamiento de esta señora y de su padre, doctora. Me están destrozando la vida, ya no puedo vivir tranquilo. Su padre, efectivamente, como dijo, nosotros llevábamos una relación desde hace siete años, doctora. Hace un año empezamos a planear la boda, hace seis meses nos íbamos a casar, mejor dicho. El señor me dice que me tenía una sorpresa ese día, que yo me adelante, que sea el primero en llegar a la boda. Estaba mi familia, mi mamá, mis hermanos, mis tíos, todos vinieron de México ese día. Estoy enfrente del altar y de repente vemos entrar una novia. ¿Cuál es mi sorpresa? Se para a un lado mío, se levanta el velo y era Eduardo, doctora. Yo le digo a mi familia que me voy a casar con un hombre y entre el payaso... ¿Qué te pasa? ¿Tú sabes que sí era? Claro que no, claro que no. Cuando yo lo conocí era un hombre, era un hombre, era un hombre. ¿A él le gustaba que tú te gustaras así? Claro que no, doctora. ¿No tuviste por qué reaccionar de esa manera? Me empiezo a aturdir, no sé qué sucede, no sé qué sucede. Digo, vaya sorpresa, eso no fue sorpresa para mí. En el momento de locura levanto la mano y ¿qué es lo que sucede? Eduardo sale, se cae, me empiezo a descontrolar, se para a mi madre, me empieza a cachetear. ¿Por qué? Homosexual y otra cosa muy diferente que seas una bola para la gente, doctora. A mí me costó mucho trabajo, mucho trabajo poder aceptar mi homosexualidad. Ok, escúchame, ahora te quiero preguntar, ¿y todos estos cambios de propiedad a tu nombre? O sea, ¿hay un sinnúmero de cheques a tu nombre? Aquí tengo las pruebas, doctora. Efectivamente, el salón está a mi nombre pero porque yo se lo pagué durante este transcurso de los ocho años. Señora, él no era nadie, él no tenía nada, no tenía en dónde vivir. Con lo que puede comprobar que efectivamente el salón está a mi nombre. Él te vendió el salón. El salón. Y durante estos ocho años yo le estaba abonando mes por mes tres mil dólares, cinco mil dólares, seis mil dólares hasta que cubrí todo. Yo me encargo de eso. Pero tú tienes pruebas de lo que tú le pagaste a él. Claro que no. En este momento no traigo las pruebas, doctora, pero... O sea, porque aquí hay cheques hechos de él hacia ti. Pero eran mismos gastos que se hacían en el salón, doctora, no eran para mis gastos personales. O sea, él te pagaba los gastos de tu salón. En el transcurso que antes de que yo se lo terminara de pagar, él estaba manteniéndolo porque yo todavía no tenía una firma donde yo me tenía que encargar completamente de ese lugar. Ok, Vladimir, yo lo que quiero saber es ¿por qué dejaste de querer a este hombre? Claro que no lo dejé de querer, doctora, todo sucedió hasta ese momento que llegó a la boda. No hay razón. Destruyó todos mis sueños, doctora, yo me quería casar con un hombre. Ok, espérate un momento. Yo entiendo que hubo un mal momento el día de la boda. Él sabrá, Dios, con sus nervios, lo que pensó. Ay, qué sé yo. Nunca lo había visto vestido de mujer antes. Claro que no, doctora, no lo hubiera aceptado en ningún momento. Eso no me agradaba a mí. Ni de juegos, ni de nada. Claro que no, para nada. No lo hubiera sacado nomás así. ¿Ya lo dejaste de querer? Ya, doctora, ¿qué es lo que sucede? Después de la boda, durante estos tres meses que han pasado, solamente se la pasa fuera de mi negocio, todos los días llega, doctora, vestido de novia, imagínese, los vecinos, mis clientes, ya se están alejando, ¿por qué? Porque está encima de mí, hostigándome toda la vida. No es posible, no es posible que después de tantos años yo ya no sé qué hacer definitivamente, ya no sé qué hacer. Estoy perdido realmente. Él está un poco mal de la cabeza. Ok, yo entiendo que a Dios me leí su diagnóstico. Está muy mal de la cabeza. Hacemos un corto receso a la vuelta, conocemos a Eduardo. Claro que sí. Regresamos pronto. María demanda a Vladimir, quien era la pareja de su padre, y exige la suma de 250 mil dólares por daños y perjuicios, o que se ocupe de tu papá. Sí. Una de las dos. ¿Cómo me voy a ocupar? Sí, ¿verdad? Sí. Ahora les cuento. Un buen día, la madre llega a la casa y se encuentra el padre con un hombre. Ahí termina el matrimonio de este, las madres y hijas se van a vivir a España y él continúa la relación con este señor, Vladimir. Al tiempo, el padre la llama y le dice, me voy a casar, quiero que estés aquí para la boda. Y cuando están allí preparados, ya el señor estaba allí en el altar, de pronto entra una mujer vestida de novia y todos pensaron, ay, pero esta persona se debe haber confundido. Esta es una boda entre dos hombres y, oh sorpresa, era el padre que se había vestido de novia. El señor manoteó, golpeó a su pareja, cayó, salió corriendo y bueno, la boda no ocurrió. Al tiempo, el señor se empieza a sentir mal, dolores de cabeza, pérdida de memoria, va al médico y lo han diagnosticado con cierto tipo de amnesia, cambios en su personalidad por un trauma y una contusión a su cerebro. Mi padre está completamente destacitado. y ella necesita que él o pague 250 mil dólares para buscarle el cuidado necesario o que él se haga cargo de quien era su pareja. Pasemos al testigo de la demandante que es su señor padre, Eduardo, y quién sabemos que no está bien. Claro que no. Claro que no está bien, doctora. Después de tantos años, por una cosa así de simple, doctora. Doctora, véalo nada más, véalo, vea semejante payasada. Así llegó ese día, doctora, imagínese la humillación que tuve que pasar con eso. Véalo nada más. ¿Cómo estás, Eduardo? Señora juez, sí, acepto. ¿Acepto qué? Estás loco, estás demente. Estás muy guapa. Lo que causaste, ¿sí ves? Gracias. Yo te veo muy guapa. Gracias, gracias. Doctora, ve por qué quiero la orden de alejamiento. Este hombre tiene que estar en... Mi amor. Soy tu amor, no me lo sé. Señora juez, es medio tímido, pero prosiga, por favor, mi amor. Estás loco. Oye, Eduardo, te quiero preguntar. ¿Él te compró el salón de belleza o tú se lo pasaste por amor? No, no recuerdo. Recuerdo maquillajes, pero... No recuerdo. Ok. Oye, ¿por qué estás vestido así? Cuéntame. Porque está loco. Es nuestra boda, usted nos va a casar o no. Claro que no, ¿a dónde crees que yo voy a ir contigo? Ay, no estás mal. Ve nada más. Después de que le sacases todo, ¿verdad? Es lo que te digo. Después de le quitaron su salón de belleza, lo dejaste en la calle completamente. Yo se lo pagué con mi trabajo, con mi trabajo lo pagué. Eso no es posible. Claro que sí, yo lo pagué. Tuviste que haberle hecho algo. Mi padre no te hubiera dado lo que tanto esfuerzo le costó. Y a mí también me tocó. Pasemos al testigo del demandado, por favor. Yo no soy tu amor, a mí no me lo es así. Estamos enfrente de nuestra familia. No lo trates así. Doctora, estás acabando con mi vida. No lo trates así. No puedes borrar siete años de felicidad por un solo hecho. Pues es que ella tiene lo que quería, doctora. Pero él borró todo también lo mío, doctora. ¿Cuál golpe? Él lo borró porque el golpe que recibió. Buenas tardes, tu nombre. Marixa, y soy su hermana. Tú eres la hermana de Vladimir. Sí, doctora. Ok, ¿qué has venido a declarar? Cuando mi hermano era niño, mi papá casi lo golpea hasta matarlo porque lo encontró con mi ropa puesto. Y él le contó a Eduardo lo que le pasó de niño. Y él me dice así, le causó mucho daño. Lo pasó mucha vergüenza de frente a los invitados. O sea, que para él fue un trauma. Sí, porque lo golpeó bien feo, doctora. Pero, ¿por qué me pegaste? Si mi papá hubiera sabido no lo hubiera hecho. Primero, lo fue un vergüenza. Dos, frente a la familia y los invitados. Ok. Vamos a invitar a la doctora Madeline Hernández al doctor Irizarry a que pase a la sala, por favor. ¿Ya ves lo que causaste? No nos va a casar. ¿Sabes? Vladimir, yo no siento ninguna responsabilidad con Eduardo. Claro que no, doctora. ¿Por qué? Porque él no tiene lo que quiere, doctora. No, Eduardo. Imagínese a mi madre y todo. Eduardo. Ella tiene lo que quiere. Perdóname, entonces a ti lo que más te importa es el que dirán. Doctora, pues me cortó mi amor. Y la relación tuya. Es que ya no hay relación, doctora. déjame decirte algo. Los homosexuales han tenido que luchar tanto por su identidad, por quienes son, por poder amar a quienes aman, que no les debe importar nada lo que digan los demás. Y mucho menos sus padres. Doctor, explíqueme cómo un golpe puede causar estas consecuencias. El eco de un golpe en el hueso, ¿verdad? Es el equivalente a que una roca haya causado un cortocircuito dentro del cerebro que en el caso de él fue en el área frontotemporal que está a cargo de las inhibiciones o desinhibiciones y cambios en el comportamiento y esto puede alterar la manera en que él se comporta por un largo periodo de tiempo. Pero puede que regrese a su normalidad. Puede que regrese a su normalidad porque el cerebro tiene una propiedad que se llama plasticidad y es que con el tiempo puede llegar a regenerarse. Qué bueno. La reacción de este señor ¿está dentro de los parámetros normales o se le pasó la mano? Yo creo que se le pasó la mano y bastante, doctora. Y es muy interesante porque se mencionó que él tuvo una experiencia con su papá en la niñez y creo que posiblemente esa experiencia fue bastante traumática y explica la reacción de él. Yo he visto muchos casos de personas que todavía no aceptan realmente su sexualidad y llevan esos parámetros bien estrictos. Lista para la decisión de este caso. En base a todo lo que he escuchado aquí de la previa relación y de los cambios que hubo en todas las propiedades te sustituyo para que no seas más la guardiana de tu papá de ahora va a ser en adelante Vladimir el guardián de Eduardo. Gracias, doctora. Claro que sí, Vladimir. ¿Por qué tengo que cargar con ese señor? Porque me da la gana a mí y porque los hechos de este caso dictan que seas tú el guardián. No quieres ser el marido, no quieres hacer lo que hace una persona que ama, que es cuidarlo hasta que se recupere con la ayuda de Dios. Bueno, pues vas a ser su guardián. He dicho caso cerrado. ¡Hacemos un recién!